La verdad es que todos los entusiasmos de presentar el libro. La verdad es que todos los entusiasmos de presentar el libro. La verdad es que todos los entusiasmos de presentar el libro. La verdad es que todos los entusiasmos de presentar el libro. La verdad es que todos los entusiasmos de presentar el libro. La verdad es que todos los entusiasmos de presentar el libro. La verdad es que todos los entusiasmos de presentar el libro. La verdad es que todos los entusiasmos de presentar el libro. La verdad es que todos los entusiasmos de presentar el libro. La verdad es que todos los entusiasmos de presentar el libro. La verdad es que todos los entusiasmos de presentar el libro. La verdad es que todos los entusiasmos de presentar el libro. El libro no lo había logrado. Lo logra rápidamente. Así que con la mayoría parlamentaria lo logra de un día para otro casi sin demasiada resistencia. Logra el cambio, la resistencia empieza después porque lo logra ser relativamente rápido. y el macrismo cuando surge, no surge de una crisis como subtermenemismo y no está en condiciones de hacer una transformación en otro día del sistema educativo evidente. Por ejemplo, pasaron dos años y en realidad hace planteos como esta del 2030 o como la discusión de este plan maestro, que son ridiculeces, pero no tiene una mirada de cómo cambiar el sistema educativo ni tiene legitimidad para hacerlo. Cuando quiere avanzar encuentra mucha resistencia. Estaban ellos pensando entonces cómo describir mecanismos mucho más sutiles de transformación, esos cambios importantes, y había escrito el artículo en ese momento cuando empiezan las clases este año y en realidad ahí sí se tira el macrismo a romper con una de las cuestiones más fundamentales que se habían hecho en la década anterior, que es la paritaria nacional. Y empieza un conflicto serio sobre un tema que es central para la política del macrismo. Entonces, realmente la pregunta era, bueno, ¿por qué? Si el año pasado, Alberto no sabe del fútbol americano, pero el fútbol artístico es el equipo que gana en su tope, con una ley. Bueno, ¿por qué entonces tocó el equipo? En el teatro de los escritos no hay que mejorar. Bueno, ¿por qué mejor un éxito si el año pasado empezó las clases los más bien? Y uno tenía que un sabor agridulce, porque en realidad el gobierno que se había sentado de la propuesta docente, pero uno esperaba que hubiera algún conflicto. Y no lo hubo, que es una clase normal y todo bien, y hubo que decir que el gobierno realmente resolvió bien este conflicto. Y si a uno le preguntaba, uno decía, bueno, está bien. Hubo un acuerdo, se respetó la paritaria, hay una política del Estado. ¿Por qué este año la desarticula? Entonces, ahí también uno empieza a pensar qué es lo que necesita este gobierno, o cuáles son las medidas fundamentales. Y yo voy a mencionar, porque no me gusta, pero a usted se podría mencionar cinco cuestiones básicas que hacen al lugar para el mercado. ¿Cómo se pone la ciencia y la técnica hacia el mercado? No sé si llegará a esto, ya no veo, porque justo tiene una renuncia al ministro, o si llega alguna cuestión sobre la universidad, pero, ¿cómo se hace para...? ¿Cuáles son los elementos básicos para debatir? Bueno, el primero de las cuestiones de buscar para el mercado, para ser muy breve, es que el buscar para el mercado, cuando en realidad él lo concibe el mercado como mercado de trabajo, y en particular un mercado de trabajo que cada vez más va a ser más segmentado, más fragmentado y más desigual, donde se va a necesitar una minoría altamente cualificada y una gran mayoría descualificada, es desarticular el sistema educativo y colocarlo en servicio de que resuelvan a sus universidades privadas esa minoría altamente cualificada, porque eso no había en los 90 publicaciones, en los 90 universidades privadas de NIC, para poder resolver ese tema, y una gran mayoría que va a caer en la educación pública y hay que desestructurar el sistema educativo. Entonces, esto lo había planteado Juan Carlos Tedesco en los 80, en un texto que a mí me llamó mucha atención, por lo temprano que fue, que cuando el mercado de trabajo deja de crecer, dice, hay que dejar de crecer la educación respecto del mercado de trabajo, porque si se achica el mercado de trabajo hay que achicar la educación. Entonces, siempre se seguía en el modelo desarrollista que la educación era lo que pasaba en el desarrollo y había que articular la educación con un mercado que crecía, pero cuando deja de crecer, entonces no puede ser ese tema. Es interesante entonces leer a un ministro que se presenta como gerente de recursos humanos. Porque uno entiende la idea del gerente de recursos humanos, es decir, yo a los empresarios les digo, yo soy un gerente de recursos humanos, y como escribió el artículo ese fabuloso de Clarín, le preguntamos a las empresas qué es lo que necesitan, está hablando de la universidad, le preguntamos a 900 empresas qué necesitan para empezar a formar lo que las empresas necesitan. Así acordar, porque aparte del mercado de trabajo es muy cambiante, bueno, salvo los que quieran ser pilotos del trono, que se tienen asegurados. Lo trabajó por mucho tiempo, pero el mercado, cuando estaba ahí por el modal, los directores de la escuela tenían que ir a preguntarle a las empresas de la zona, o de la región, qué tipo de orientación técnica querían tener. Entonces, un director en Córdoba, con Alejandra que trabajamos, le dijo, y fue la única empresa que había en la zona, que era una empresa ceramista, entonces se puso a formar chicos ceramistas, que por supuesto a los 3, 4 años que se recibieron, la empresa estaba fundida. No existía eso, bueno, la idea de buscar para el mercado tiene que ver con esto, y lo quiero explicar para la universidad, sin duda Ernesto podrá decir algo con más propiedad, pero también Sandra hablaba del trastorno de la universidad, también va a haber una diferenciación entre las universidades públicas, va a haber una concentración en las grandes universidades con mucha tradición, en los recursos, como lo está viendo, y también para diferenciar el trabajo, va a haber universidades que creen conocimiento, como la UBA, y universidades que distribuyan conocimiento. Y con la rapidez que hoy en día tiene la transferencia de conocimiento, entre la creación y la transferencia, va a haber universidades de primera y de segunda, y entonces las nuevas universidades van a mirar como universidades profesionalistas de segunda, y no universidades atadas a los centrales de conocimiento, que es lo que uno espera de una universidad, que al mismo tiempo de crear conocimiento lo distribuyan. Esta diferenciación ya está, ya está en la distribución presupuestaria, en la distribución de los investigadores, ya empieza a aparecer muy fuertemente. Entonces, primera cuestión, me parece esta de la polarización, que, sin lugar a dudas, es el eje central. Simplemente una palabra, la teoría del capital humano, que es la que sostiene a esta preocupación, que ya que, como todos sabemos, no termino Nobel, lo que dice es que cada una que da una educación, de acuerdo a la renta que va a poder sacar a partir de esa educación. Si yo sobreeduco, yo diría, si yo vengo a la Argentina, tomo un taxi y el taxi es ingeniero, lo que pienso es que ese taxista es una mala inversión. Invirtió en ser ingeniero y después trabajar el taxista. Pero la teoría dice algo más. Si yo le pregunto a ese, ¿quién le pagó el estudio? Dice, fui gratis porque fue el Estado, el que hizo la mala inversión fue el Estado. Porque no tiene una renta de esa inversión que hizo un ingeniero que le pueda mejorar la productividad. Entonces, si en esta idea no se va a invertir más, si yo voy a tener como en los 90, 25% de eso ocupado, la idea es, ¿qué capacitación necesita? ¿Necesita capacitación? ¿Está en el sistema educativo? Sí, porque es el que socializa y disciplina. ¿Necesita competencia, desarrollar capacidades para seguir estudiando? Entonces, el punto fundamental, lo decía muy bien Eduardo López, el secretario general de UTE en el doctorado, mientras que nosotros planteamos cuatro ejes en la ley, la ley tiene muy claro cuatro ejes para la educación, la primera es educar para la democracia, educar para la identidad, educar para la igualdad, y educar para el trabajo, ello resumen todo en educar para el mercado del trabajo. Segunda cuestión, es desarticular esto que decíamos de la paritaria. ¿Por qué la paritaria? Para desarticular el sistema educativo nacional. Los países centrales, muchos de ellos no tienen ministerio de educación. Son los estados locales los que tienen ministerio de educación, porque no tienen escuela. Y acuérdense que incluso acá, en la época de Rodríguez Sá, en el Centro del Regno del Ministro, no nombró ministro de Educación y de Salud. Dicen, ¿para qué? Igual los hospitales y la educación dependen de las provincias. Entonces, esa desarticulación que nosotros teníamos cuando saltábamos de la General PAN para el otro lado, y acá teníamos primera y secundaria, el GV1, GV2, GV3, Polimodal, o cuando una provincia como Córdoba tenía primaria de seis años, Buenos Aires tenía de nueve, había provincias de ocho, de siete, ni siquiera teníamos sistema educativo nacional, no podíamos hablar de un sistema educativo nacional, es la de la paritaria, que el único artículo de la ley de educación, esta del plan maestro, discutíamos a usted con los compañeros de Corau, ¿no? Porque era un buen seminario, el único artículo que tiene validez, porque la ley es de tres artículos, saben que todo lo demás es anexo, el único que tiene validez es el que dice que reducimos el fondo de compensación salarial al 75% este año, al 50% el otro y al 25% el otro, y después cada provincia va a pagar lo que pueda, con lo cual se cambia el concepto, porque es verdad que el servicio educativo lo pone a priorizar, pero el derecho a la educación lo tiene que realizar el Estado Nacional, por las convenciones internacionales que ha firmado Argentina, por las leyes de Argentina, y porque, acuérdense que la primera ley que hizo el gobierno de Natoquilio fue la que se llamó 180 días, esa ley es la ley de la garantía nacional del salario docente de cualquier provincia. Es decir, hoy en la Argentina cada provincia tiene una garantía nacional por su salario docente, si no paga el salario, la nación tiene que ir y pagar, porque es el caso de Santa Cruz y que ni la provincia ni la nación lo hace. Tiene que pagar la nación y después algún día verá cómo lo recupera. Pero el chico no pudo perder el derecho a la educación. El derecho a la educación es un derecho de los derechos, si no está ese derecho, no se puede acceder a otro. Entonces, en esta cuestión me parece que también está el tema de ¿por qué no la paritaria? El tema fundamental para el neoliberalismo y su aplicación a la educación es desgerantizar la función docente, la profesión docente. Es fundamental que no haya una jerarquía en la profesión docente. Este artículo de Clarín, del cual estábamos hablando, ¿qué es lo que le dice? Dice, los docentes son mecánicos de Falcon de los sistemas. ¿Cuál es nuestro ideal de los docentes? Dice, nosotros queremos docentes que sean astronautas. Si hay una profesión, para que se está aterrando los pies en la Tierra, es la profesión docente, pero él no quiere astronauta. Podría haber dado muchas metáforas de modernidad, pero da esta porque no tiene la más mínima idea de cuál es la función docente, pero la idea es romper con la función docente desarticular, la función docente de jerarquizarla y poder pagarle de otra manera. Quiero dar, por ejemplo, muy rápido y muy simple. Cuando llaman a voluntarios en el momento de la huelga, están diciendo que cualquiera puede educarse. Oye, cualquiera levantaba la mano o escribía en una carta de lectores, yo que también le he inscribido y demás puedo enseñar lo que estaba diciendo es que cualquiera puede ser docente. Entonces, ¿por qué voy a pagar más a un docente que para colmo tiene, como dijeron, varios meses de vacaciones y demás? ¿Por qué? Es otra pregunta que me dice el fiendo en televisión. ¿Por qué dejaron que durante horas la policía reprima a los docentes cuando iban a colocar la carta itinerante, la escuela itinerante en frente al Congreso? Es una cosa que para en un segundo. Uno, si no quiere que eso se vea, ya me dice mañana lo van a colocar de cualquier manera, no molesta el tránsito, no está jodiendo a nadie. Váyanse, era de noche, llovía, ¿se acuerdan las imágenes esas? Era tétrica, dejaron que pase eso, varias horas, los docentes en el piso llevando a los presos, etcétera, etcétera. Tiene que ver con eso también de pegados. ¿Por qué no le vamos a pegar a los docentes? Que antes era una cosa sagrada, ahora cualquiera le podemos pegar a los docentes sin lugar a dudas. Me parece que tiene que ver con esta cuestión que en última instancia hace que, insisto, que le degeneratizas, desgeratizaran. Vuelvo entre el primero y el tercer punto. ¿Por qué se toma el ministerio a fin del año pasado? Se toma el ministerio porque se destruyen los planes nacionales y porque se destruyen los INFO. ¿Qué es lo que puede unificar? ¿Por qué se crea el INFO? ¿Por qué la Ley Nacional de Educación crea el INFO? ¿Para qué hace una articulación en el eje de la igualdad de la calidad y la formación docente? No se podían recuperar los profesorados y que vuelvan a la nación. Pero por lo menos que tengan una conducción con prestigio pedagógico y liderazgo pedagógico. Bueno, eso ya se perdió. Entonces, es muy difícil en este sentido plantear la importancia de la generalización de la formación docente para no decir el último ejemplo que estuvo realmente yo no acuerdo con que no tengan intelectuales de este gobierno. Tiene un intelectual. Ah, la para. Ah, él se esmera por darles ejemplos y darles elementos para que ellos digan, los entrenan, pero no les explica bien en cuándo hay que usarlo. No, no, no. Si entras en la matanza profunda no se te ocurra decir que si lo puede echar a un empleado puede fabricar cerveza artesanal. Pero tenían el tip de las cervezas artesanales lo tenía. No sé si está claro. Pero no se limpia. Claro, pero era abandonado pero lo puso y en este caso él da elementos y se dicen en cualquier momento ¿no? Por ejemplo, Rosigna que también podría llegar a ser un empleado si el padre es el niño. No nos escucha. Podría pero le dicen mirá la escuela forma gente crítica y demás y él lo dice con cierta actitud y dice bueno queremos chicos productivos y felices y el otro lo dice pensando que es una culpa del cristianismo que haya educación crítica. No sabe que hay que leer que toda la historia de la educación tiene que ver con formar chicos pedidos y se cree que está criticando el cristianismo cuando dice insisto él les transmite estas ideas nosotros no saben dónde aplicarlas lo dicen en cualquier momento por cualquier lugar claro le explicó por ejemplo esto que los hombres prehistóricos somos ambientes porque se organizaba y tenemos una extensión de dinosaurios porque los hombres son pureles y se organizaron y los mataron y los murieron sin saber bien en qué lugar hay que hacerlo uno de ellos porque claro que es una cualquiera que estuvo en una reunión de ejecutivo o de organismos internacionales la idea que lanzó Gummrich respecto del chancho ¿no? cuando dice bajo de tomar el desayuno en el desayuno había huevos y tocino para cuervo tocino dice bueno la gallina puso los huevos eso no es ningún esfuerzo lo que queremos nosotros en la educación a los dos docentes ¿sí? es el compromiso del chancho es que los hombres deberían dejar su cuero a la vida para que otros se desayunen ¿no? es una cuestión que es un ejemplo que es algo para otra cosa no para los dos docentes este hombre pero yo quería ver un pequeño párrafo de de CNET porque uno puede decir que es un gobierno que tiene que platicar el ajuste y no tiene plata pero en un viejo libro que se llama El respeto que muchos de ustedes deben conocer le dice es verdad puede no pagar su salario lo mismo por los científicos no tengo plata para pagar el salario y uno no entiende hay no hay es mucho más importante el jardín de infantes es mucho más importante pagar la deuda o adudarse pero lo que dice es que el respeto es gratis no es algo que se tiene que tener un capital para ganar respeto entonces ¿por qué no se tiene el respeto? y esto es el pequeñísimo párrafo que me dice la falta de respeto aunque menos agresiva que un insulto directo puede adoptar una forma igualmente hiriente con la falta de respeto no se insulta a la otra persona pero tampoco se le concede reconocimiento simplemente no se la ve como un ser humano inteira cuya presencia importa la falta de respeto a los docentes tiene que ver con eso no nos importa ¿sí? por eso llegamos a agosto sin un acuerdo salario de la ciudad de Buenos Aires lo cual es ridículo nunca pasó en la historia y empecemos el segundo o el trimestre sin la verdad no resuelto termino con dos temas muy rápidos perdónenme uno ya lo dijo Alberto así que no me voy a volver sobre el tema del pensamiento crítico como hacemos para destruirlo y lo voy a ligar a dos cuestiones más que yo creo que es destruir la educación como un proceso social por eso es crítico entonces pedirle prestado conocimientos a la neurociencia que tiene mucho para aplicar a la educación pero no en este sentido o generar la idea de la meritocracia cada uno llega hasta donde llega el cerebro y si el cerebro no le da pobrecito no le da la cabeza mala suerte pero esta idea del pensamiento crítico va muy vinculado al tema de la meritocracia y tratar de colocar digamos el pensamiento de la neurociencia como el fundamento cuando no porque también lo hemos visto estos de estos nuevos sistemas que están aplicando voluntarios que nos vienen a dar clases de felicidad el arte de vivir el arte de vivir y todo eso que y termino por una cuestión que me parece que se ha entrado que es para entenderlo de la privatización y no privatizaron nada bueno y el tema de la discusión es que hay dos modelos de privatización la privatización de la educación y se va a ir pasando también para la ciencia la privatización de la educación y la privatización en la educación entonces por ejemplo el lenguaje este traído de las empresas es mecanismo de privatización en la educación yo traer la prueba escandalizada de PISA es privatización en la educación porque PISA primero te vende la prueba después te vende el manual de cómo hacer la prueba y después todos los países ya no educan sino que educan para salir bien en PISA entonces es el manual de PISA de cómo dar bien la prueba el eje central que terminan mandando al baño los chicos más frutos el día que vienen a tomar la prueba de PISA es un sistema que empieza a dar que los países se autoevalúan y la opinión pública incide tanto por el tema de la prueba de PISA que caen los ministros digamos pasa a ser el eje central pero bueno en la privatización en la educación por ejemplo en la aparición de las ONGs no la terciarización y en el tema de la educación técnica este proyecto que hay de creación de la agencia de talento no digo por algo el año pasado 3.000 millones de pesos que tenía el presupuesto del INE solamente gastó el 23% el resto lo devolvió es increíble el 0,2% del presupuesto dice la ley de educación técnica que tiene que a la educación técnica y lo devolvió no lo usó entonces no hubo ninguna dicho bueno esto está en las cuentas oficiales la idea que es que sean las empresas las que capaciten la formación profesional y entonces ellos ya ahorren y lo mismo su forma de capacitación y la formación de mano de obra termino señalando lo que se dijo acá al principio me había notado algo también me había notado qué tipo de saberes hace falta para esta gente tiene saberes de panelista ¿no? un poco de todo después de opinar de todo y con mucha utilidad ese tipo de saberes son los que quieren distribuir así que está terminó señalando por qué dijimos que esto tenía que ser imagínense que cuando esto se empezó a escribir que fue a fin del año pasado en el principio de este no había campaña ni nada en la que estaba pensado en la cuestión electoral pero yo decía que tiene el sentido de un panfleto en el buen sentido de la palabra panfleto que sirve para gritar para discutir para llevar a las escuelas para que ya hayan los profesorados herramientas para discutir porque si no vamos a seguir discutiendo con los libros anteriores que hablan de otros pedidos y como la actualidad es peligrosa entonces no se habla del pedido actual todavía tenemos dos años para trabajar fuertemente con estos elementos para revertir y impedir que sigan avanzando y desnudar las estrategias con las cuales se pretende avanzar y colocar la educación para el mercado cuesta mucho transformarla cuesta mucho generar política de Estado lo que decía Alberto respecto de la construcción de estos años de un paradigma científico y de un modelo de construcción científica digamos el poder del país es muy fácil destruir es muy fácil así que bueno para eso está libre muchísimas gracias gracias aplausos